¡Hola, gamer! ¡Juguémosle y...! ¡Ay, maldita celta! ¡En mi cabeza! ¡Hola, Spidey al fanático! ¡Siéntate! ¡Te estábamos esperando! El Showcast está por comenzar. Aquí platicaremos sobre noticias, temas relevantes, responderemos tus preguntas y nos reiremos con unos buenos memes. ¡No te vayas! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Showcast número 141. Si ahora sí nos acordamos del número, con ustedes revisar antes de comenzar a grabar aquí con ustedes. Y pues nada, soy su anfitrión Emilio. Estoy muy feliz de verlos de regreso por acá. Y pues estoy acompañado aquí de mi compinche, el buen Kralex. Kralexito, ¿cómo estás? Ah, muy bien, muy bien. Con un poco de frío, pero estamos bien, estamos vivos, estamos sanos. Lo cual era de esperarse porque estamos en épocas navideñas. De hecho, acá está nevando. O sea, chicos, si está nevando, pues no podían esperar menos. Pues, ¿qué les digo, Showcast? No ha habido desde... Déjenme les digo el día exacto en el que hubo Showcast por última vez. Fue ni más ni menos que el 18 de septiembre. Lo que quiere decir que llevamos aproximadamente tres meses sin programa, lo cual para mucha gente debe ser muy triste. Me llenó de orgullo. De hecho, también me motivó a regresar un poquito al programa porque... Hubo mucha gente que me estuvo mandando las capturas de Spotify cuando terminas el año. Te manda como un recuento de los programas de la música que más escuchaste en el año. Y bastante bandita me estuvo etiquetando en Instagram de que era el Showcast lo que más estaban oyendo. Lo cual pues dije, ah, muchas gracias. Es un halago que seamos de lo más escuchado para ustedes. Y pues nada, dije, pues estaría bueno regresar. Ahora, esta es como literal una versión todavía pues en pañalitos de lo que queremos hacer. Ya estamos planeando el regreso del Showcast. Pero nos gustaría pues hacerlo un poquito en grande, ¿no? Cambiarle, pues quizá no tanto el diseño, pero sí un nuevo intro, una nueva cortinilla y demás. Ya estaremos hablando de eso pues después. Ahorita pues por lo pronto puedes darle las bienvenidas a todos los que nos están escuchando. Tanto en Spotify como en YouTube. Y pues nada, Kralicito, ¿tú cómo has estado durante estos últimos tres veces que has estado dormido? Obviamente y no has hecho nada más en tu vida. Ah, bueno, este, bueno, yo también, este, al igual que Emilio, sí, sí me gustaron hacer los Showcasts. Lamentablemente cosas pasaron. Y de hecho en mi trabajo, este, yo escuché algunos viejos Showcasts aquí en mi teléfono. Así le he de confesar. Y pues, ¿qué he estado haciendo? Pues, este, pues he estado haciendo un chingo de cosas. Me propuse a terminar un chingo de juegos que no había terminado. De parte de Xbox, este, le he estado metiendo mucha Halo Infinite. De hecho... Que lo quiere, este... Este, quiere acabar la campaña. Y, ¿qué otra cosa he estado haciendo? He estado jugando Watch Dogs. Y ahí me creen, ni creen, ni creen mi propia historia de mi credo de asesinos. Este, ¿qué otra cosa? Ah, también estaba jugando mucho Marvel vs. Spider-Man porque metieron los dos trajes. Ojalá pongan el tercero que salió en el final de los tres Tom Holland. Nadie ha visto No Way Home, hermano, nadie ha visto No Way Home. De los tres, bueno, sale tres Tom Holland, lo lamento. Oye, te quería preguntar, güey, por qué, literal, no... Curiosamente, a pesar de que ya hemos platicado en la semana, no hemos conversado acerca de la película. ¿Qué te pareció No Way Home? Me pareció muy buena. Está muy chida la película. De hecho, cuando fui a verla, todos emocionados en la sala. Todos se levantaron, todos aplaudieron, güey. O sea, hubo muchas emociones en el teatro. De hecho, mi hermana... Mis hermanas también estuvieron muy emotivas porque se pusieron a llorar en varias escenas de la película. Y más ese final que estuvo muy chido. Yo sí, ya lo puse en mi top 3 de películas de Spider-Man. Aunque para mí aún sigo disfrutando de Spider-Man 2. A lo mejor yo creo que es por nostalgia porque es la primera película de Spider-Man que fui a ver al cine. Yo creo que más por eso, pero sí, yo creo que sí. Es muy buena película, muy buena. Sí, de hecho estaba viendo los resultados de Rotten Tomatoes. Y es de las pocas veces que he visto que tanto la crítica como el público están de acuerdo en que la película está arriba de 90. Es jugable, güey. No, sí, sí se lo merece. Sí se lo merece la película. Yo creo que a pesar de que teníamos nuestras circunstancias de que cómo iba a ir la historia. La verdad es que esto ni parece a la película de John Watts, güey. No mames, el güey sí se la rifó en esta película, la verdad. Sí, y bueno, yo estuve analizando la historia de John Watts. Es que está muy interesante, Banda, porque el tipo empezó como youtuber. O sea, el vato ha servido es para YouTube y acabó haciendo una película de Spider-Man. Y pues vaya, a mí me ha llamado mucho la atención porque sí se ve que creció. O sea, de Homecoming a esta sí se ve que fue aprendiendo varias cosillas. Yo todavía Far From Home como que la siento muy desconectada, curiosamente, a pesar de que es la causante de esta película de No Way Home. Pero pues vaya, yo creo que esta... Mucha gente dice que es por el puro fanservice. Yo no siento tanto porque yo me atrevería a decir incluso que la película funciona por sí misma, incluso sin la aparición de los otros dos vatos. O sea, siendo honestos. Porque yo siento que los villanos por su propia cuenta ya... Verga. Ya llenaban todo, entonces... Al menos los villanos. Y también siento que Holland tiene un muy buen desarrollo. A mí, la verdad, la película, pues sí me termina encantando dentro de lo que cabe. Y pues ya. Eso sería todo de parte de No Way Home. Es bueno. Directo, final, es bueno. Digo, ya platicamos mucho de la película en el canal. Nada más en caso... Quería preguntar a Cracks Banda porque legítimamente no habíamos platicado de la película y tenía yo mucha curiosidad. Entonces... No. Pues es que dije... Pues yo creo que he de estar harto de hablar puros, pero mejor hablemos de Batman, ¿no es cierto? Ah, que por cierto, ya también Empire soltó unas imágenes muy chidas de Batman. Sí, yo ya las tengo descargadas en mi celular, yo todas. Sí, está buenardo, pero pues bueno. Chicos, a ver, ¿de qué va a tratar el showcast de hoy? Pues como se habrán dado cuenta, es un episodio especial en Navidad. O sea, bueno, hoy es Nochebuena para cuando están viendo esto. Y estábamos planeando que estaría divertido platicar acerca de los especiales navideños que más nos gustan o cosas navideñas que más nos gusta consumir durante estas fechas. En especial porque me generó la idea ya que ya deben haber... No sé si ya vieron el video o si lo van a ver después del showcast porque hoy va a haber dos videos. Entonces, hice un video sobre historias navideñas del Hombre Araña y pensé, oye, pues estaría bueno también platicar acerca de otros especiales navideños que quizá la intención no era ser navideño, pero terminó en una temática de Navidad y a veces ese tipo de encuentros están muy guapos. Y pues nada, por ejemplo, quisiera yo abrir con... Digo, para entrar un poquito en calor, justamente Spectacular Spider-Man tiene un capítulo en la segunda temporada cuando los seis siniestros se vuelven a reunir y van a atacar al Hombre Araña cuando está patinando en hielo. Llegan a la pista estos güeyes y empiezan a atacarlo en par. O sea, primero llega Vulture, luego llega Electro, luego llega Rino, Sandman. Al final ya llegan Mysterio y Kraven, que eran como el dueto nuevo de la temporada de la serie. Y empiezan a atacar a Spider-Man entre todos y está... La verdad me gustó mucho cómo resolvieron... Pues vaya... Me gustó la temática porque si bien en la primera temporada se habían enfrentado a Spider-Man todos juntos, sí se me hizo ingenioso que aquí dijeran, a ver, no, pausa. Vamos a atacarlo ahora por pares para... Para que se canse, para que le sea más difícil derrotar al siguiente grupo. Yo siento que con esa lógica habría sido más inteligente dejar a Rino y a Sandman al final. Porque ya eran los pesos pesados para que lo remataran, pero pues quién soy yo para juzgar al Master Planner. Y me agrada bastante porque en todo momento utilizan el escenario. Como todo está nevado, Spider-Man se la pasa haciendo chistes de Navidad. Por ejemplo, Rino lo saca volando y el vato dice... Normalmente se dice alguien anotó la matrícula del carro que me atropelló. Y el güey dice, hay alguien anotó la matrícula del trineo. O sea, ¿qué cosas de ese tipo? O me da mucha risa porque en la parte final Banco está en un centro comercial cuando ya está Misterio y Kraven. Está peleando con los dos y se encuentra con un Santa Claus. Y primero le amarra a Kraven y está junto a Santa y le dice... Oye, dime que a ellos no les vas a traer nada. No les carbón. Entonces me gustan mucho ese tipo de chistes. Y pues nada, pues es... O sea, ¿qué te digo? Es espectacular Spider-Man. Me gusta mucho ver ese episodio nada más en estas fechas. Como que me hace entrar en calor para épocas navideñas, mi buen cralicito. ¿Tú qué otro ejemplo tienes? Bueno, entonces eso como que... Como que eso le faltó a la anterior serie de Spider-Man, ¿no? La de los 90, un capítulo navideño. Porque no me acuerdo de un especial navideño de esa serie. Yo tampoco. Y fíjate, Ultimate de Spider-Man tiene uno y está muy bueno. Y es de Ultimate de Spider-Man, ¿eh? Es de Ultimate de Spider-Man. Porque... Bueno, ahorita platico de ese porque ya lo mencioné en el video, pero quiero extenderme un poquito más. Ese de hecho me parece muy interesante. Ahora sí, ¿vas? Pues, obviamente, este... Yo del lado de Batman, porque soy tan más de Batman, aún más que de Spider-Man. Me acuerdo del capítulo navideño de las primeras temporadas. De cuando Batman y Robin están patrullando la ciudad en vísperas de Navidad. Ven todos que están felices. Y como que Robin dice... Ah, pues que... Yo creo que nadie se va a atrever a hacer nada. Pues es víspera de Navidad. Es Navidad, tío. Pero Batman es así de... No, ¿de qué chingado estás hablando? Cualquier loco puede estar a merced de la ciudad. Sin importar que sea Navidad y yo. Y Robin como que trata de convencerlo. De que, pues... O sea, no creo... Pues todos están en paz. Todos están en armonía. Que vayan a casita a comerse un pavito, ¿no? Pero Batman está de necio. Y... Como que supuestamente iba a haber un atraco o algo. Y resultó que no. Y pues ahí Batman se convence de que, bueno... A lo mejor sí. Vámonos a casita con Alfred a celebrar Navidad. Pero ¿qué pasa? Que estamos... Después enfocan en el asilo Arkham, güey. Ahí están todos los villanos. Como que sí están en paz. O sea, nadie quiere... Nadie quiere arruinar la Navidad de nadie. Pero... Pero obviamente del pinche Joker. Nada más quiere hacer sus mamadas en cualquier momento. Y secuestra a Gordon. Secuestra a todos sus compiches de la policía, güey. Y ese capital está muy WTF porque aparecen juguetes gigantes. Aparecen decoraciones gigantes. Los pinches esmatones tan disfrazados, güey. O sea, está muy chido ese capítulo. Y es de los que más me acuerdo en estas épocas. Porque sí me acuerdo haberlo visto de niño. Creo que sí lo vi en Canal 5 una vez. Pero como que tengo la memoria mediorosa acerca de... Si lo vi en el capítulo 5 o fue en otro lado. Y fíjate... A ver, déjame lo corroboró. Porque yo recuerdo... Yo tengo el recuerdo muy, muy, muy vívido. De que el primer episodio de la serie era ese, según yo. ¿Neta? No, creo que no. Creo que no. No, es que ¿sabes qué? Me quedé con esa idea. Porque hagan de cuenta que yo cuando le hice un... Cuando lo hice un video del especial Batman, de las series. Vi obviamente la serie animada. Pero en ese tiempo todavía estaba en YouTube. O sea, la podías ver en YouTube. Entonces, el vato que lo subió en el orden en el que los puso. Puso capítulo 1 y estaba el episodio de Navidad. Porque ese se ve viejísimo. Porque ves que la serie ya después empieza a actualizar la animación. Ajá, la actualizaron. Porque hubo una primera serie de tantos episodios y después fue la segunda. Pero no, el primer capítulo de Batman fue... De hecho fue Man Bat. Que el cómo se enfrentó a Man Bat. Y ese fue el primer capítulo. Y después fueron otros. Y creo que en el tercero aparece Joker. Joker. Pero sí, el especial navideño creo que es mucho más después. Porque es después de que aparece Skirko en el tren. Ok, ok. Sí, debe... Bueno, fue culpa del vato que lo subí a YouTube mal. Sí, o sea, despedido. No es cierto. Despedido, tío. También me acuerdo de... Habían dos capítulos navideños de la serie animada, de hecho. Ay, chingayos. El que dijiste fue el único que yo vi. Ajá. Y el segundo es ya después de la nueva animación. Que ya Harley se separa de... Se separa del Joker. Está con Poison Ivy. Oye, ese pinche capítulo. Las morras están vestidas así... Como muy... Muy voluntosas. Muy de los momentos. Inche, este... Bruce Team te pasaste de madres, güey. Pero las estés hermosas. Y ese capítulo es cuando secuestran a Bruce Wayne. Para que les compre regalos navideños. Es porque ellos no tenían ni un varo. Y todo ese capítulo es así de... Estas morras divirtiéndose, güey. Gastando un chingo de lana. De Bruce, güey. Pero el güey no puede hacer nada, güey. Porque... ¿Cosa o no? Porque... Como tiene la... La influencia de... De Yedra Vedenosa, güey. Este... Trata de así... No firmar los pinches cheques. De cuántos... No sé cuántas madres... Se compraron esa vez. Y ya después, este... Como que el efecto se le pasa. Y la Harley le quiere dar el besito, güey. Pero el Bruce Wayne se va... En un elevador, güey. Y ya... Ya cuando es Batman, güey. Como que sí... Le cuesta trabajo, este... Le cuesta trabajo detenerlas. Pero ya al final ellas se chingaron solita. Porque ya no tenían nada para Navidad. Y esos son... De esos dos me acuerdo mucho de... En la época navideña. Los capítulos dos. Yo ahorita... Me acordé de... Este de Ultimate, de Spider-Man. Porque... Me llamó mucho la atención. Es como una... Adaptación, por decirlo así, de los fantasmas de Scorch. Porque primero Spider-Man llega a S.H.I.E.L.D. Y ve que no hay nadie. Y dice... Verga, mis amigos me dejaron solo, güey. Y ya cuando sale... De pronto se queda dormido. Como que algo lo atonta. Y se queda dormido así en el... En la intemperie. Y sueña con... Con la Navidad pasada. Nada más que la Navidad pasada. La dibujaron con el estilo de John Romita. Y aparte de eso... El Spider-Man tiene animaciones. Y se balancea de forma como la serie de los... De los sesentas. Y literal hasta diciendo... Oigan, yo creo que me había balanceado así. Muchas veces. Haciendo referencia a que reciclaban la animación. Porque hasta la reciclan en el episodio bien descarada. Igualita, igualita, igualita. Entonces... Me gustó mucho ese segmento. Porque neta es un... Es una referencia muy perra. O sea, Ultimate de Spider-Man. Será una muy mala serie. Lo que quieran. Pero tenía capítulos que estaban... Ese me parece muy bueno. Creo que de la tercera temporada por adelante. Supieron resolver bastante bien la serie. Y... Pues bueno. Primero va la Navidad pasada. Que está esto. Luego va la Navidad del presente. Que es literal el momento en el que ve que está solo. Y aparte ahí le agregan que la policía... No, mentira. Que los ciudadanos lo molestan mucho. Que Jameson se la pasa jodiéndolo. Y... Es que no sirve esa hombre araña. Y que no sé qué. Y el vato... Ahí hay referencia también a Spider-Man No More. Porque deja el traje en la basura. Y se va. Híjole. Y luego ya se va a dormir. Y despierta en la Navidad del futuro. En la que ya es dueño de Parker Industries. ¿Por qué? Porque dejó de ser Spider-Man. Ahí como que le fue bien. Sin embargo... Resulta que llegan... Creo que llega la policía. Y le dice uno de los oficiales. Algo así. No me acuerdo. Y le comentan... Tu reunión con el Rey Duende es a las 4 de la tarde. Y él... Cabrón. ¿Rey Duende? ¿Cómo que Rey Duende, güey? Ah, cabrón. Resulta que si dejaba de ser Spider-Man. El Duende Verde iba a gobernar la ciudad. Asesina a los Vengadores. O sea, ya no había superhéroes. Ay, güey. Qué pedo. Y esta perra la pelea. Porque Spider-Man va y lo confronta al Duende Verde. Y no puede. El Duende ya es bien poderoso y todo. Está chulo el episodio. Y ya al final resulta que... El que ocasionó todo era Nightmare. El villano de Doctor Strange. Que trataba de mostrarle... Cómo sería de perfecta su vida si no fuera Spider-Man. Pero como vio que le salió al revés. Porque Spider-Man dijo... Ah, chinga. Te he hecho un desmadre. ¿Cómo? No, 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 no. Y ya al final... Pues bueno, la moraleja es que Spider-Man no se va a dejar... Este... Intimidar ni sobornar. Por los sueños o el dinero. Que en este caso pues era... Ser prácticamente Tony Stark. Bueno, lo que ya eran los cómics, ¿no? De Parker Industries. Entonces... Me gustó bastante. Siento que... Si bien... A pesar de que se... Supuestamente se desarrolla durante... Todas Navidades. Pasado, presente y futuro. Como que en el presente y en el futuro... No se siente el espíritu navideño. Lo sentí más como en el primer segmento. Y... Me hubiera gustado la verdad. Me llamó mucho la atención la animación de la parte retro. Me quedé pensando... Dude, estarían muy vergas. Quisieran una serie completa con ese estilo. No sé por qué nunca lo han hecho. Hasta... Cuando iban a hacer la película de la muerte de Superman. Me imaginé que la iban a hacer justamente inspirado en cómo dibujaban los cómics en los 80, 90. En mi opinión, es mi etapa favorita en ilustraciones. Porque ya actualmente siento que le meten como mucho detalle y le... Y quieren replicar mucho la realidad. Bueno, ya a menos que estemos hablando de Humberto Ramos. Pero... Me gustaba antes cómo los colores se veían muy coloridos, vaya. Por decirlo de alguna forma. Ajá, muy chillones. A mí me gustaba mucho esa etapa. Entonces... Por eso me gustó mucho ese segmento. Y... No... No recordaba. Porque... Lo debo haber visto. Porque esa serie la he visto completa unas dos veces. Pero no me acordaba hasta ahorita que estaba buscando especiales navideños. Y me lo encontré. Y fue así de... Ah, cabrón. Y me gustó mucho. Entonces yo creo que ya se va a volver un obligado también para mí durante los siguientes años. Qué bueno, qué bueno. Qué mal, sí mal. Y así. ¿Y tú, amigo? ¿Qué otro? ¿Qué otro es esto? ¿Sabes qué? Me acordé también. Estaba buscando a ver qué... Porque sí había visto caricaturas navideñas. Ahorita me acordé que... Veía... Había un especial de los pingüinos de Madagascar. Edición navideña. Ah, ¿por qué? Sí, de que el cabo estaba viendo... Todos están así bien felices en el solejo navideño. Y hay un oso que está triste en Navidad, güey. Ah, sí. Me mandé ese episodio, güey. Está bien bonito. Y pues al cabo quiere hacer la buena acción navideña, güey. Pero los otros así de... Pues que no alcanza, güey. ¿Qué chingados quieres que haga? Y el pinche güey va con salcancía y ya se va para atrás. Y los otros güeyes así de... ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Bruz, brus, brus! Y este... Luego dicen... Espera, falta uno. ¿Quién falta? Tenemos tres elementos en la mesa. Diciendo... Ah, falta al cabo. Y... No, pero está cagado porque... Tenemos tres elementos y todavía el Skipper bien pendejo. A ver, con Teo yo no seas mamón, güey. Y... Sí, ve al cabo. Supuestamente a mí está... Un pin de esos de la bola boliche. Y... Y el otro... Skipper por aquí. Así de... Güey, no mames. Se fue por la pinche puerta. Y dice... Después termino contigo. Y las dos cachetadas. Y ahí... Y ahí está al cabo, ¿no? Queriendo darle este... Ver qué le va a comprar al oso. Y hasta... Y ahí es cuando aparece la pinche abuelita, güey. De... Ah, creo que está roto. Y... Le ve hacia abajo y... Se echa un pedo en su cara, güey. Yo qué pedo, güey. Y luego van a su departamento, güey. Hacen un puto desmadre, güey. Para... Para salvarlo por... Porque... Su perrito, güey. También es un pinche asesino. De muñecos. Y explotan todo, güey. A la verga. Y luego al final, este... Ya se van. Y la abuelita ve al perro y dice... Este perro malo, ¿qué hiciste ahora? Y yo... Qué chingados como el perro va a hacer todo eso, güey. No me importa, güey. Ese... Ese era como una peliculita, ¿no? Creo, ya me acordé. No sé si era una peliculita, pero sí era... Yo me acuerdo que sí era como un especial navideño. Era... Era como un corto o algo, ¿no? Porque... Ah, un corto. Sí, creo que... Ya me acordé. Creo que... Es que creo que venía ese... En el DVD de Madagascar. Pero también había otro, güey. De que... Había... Había uno en la serie. Ajá, la serie. Creo... Y el otro en el que se escapa y va al departamento de la señora, según yo, es el de... Oh, no me acuerdo. No me acuerdo, pero el chiste es que son los pingüinos, güey. No, no, no. El del oso es ese cuando van al departamento de la viejita. Porque ya al final vuelven y le regalan... Y en vez de regalarle algo, güey, están con él en Navidad. Ah, sí. Sí, eso sí me acuerdo. Ajá. Y... Pero también... No me... Es que había otro también, otro corto, pero no sé si es corto. De que... Está... Ya se van a Madagascar, güey. Y los hijos de su madre de la isla les empiezan a aventar piedras, güey. Y dicen... ¿Por qué chingados este... Nos, este... Nos... Nos chingaron el avión. Ah, es que pensábamos que era el duende rojo. Que siempre viene a visitarnos y nos avienta piedras. Y al final resulta que es el pinche Santa Claus, güey. Que le estaba aventando carbón porque todos se cortaban mal, güey. Sí, de eso sí me acuerdo, güey. Eso también me acuerdo. Sí, de esos dos me acuerdo porque siempre los veo a Navidad, güey, con mis hermanos. Porque están muy graciosos los de Madagascar. Fíjate, yo ahorita me acordé de otro, güey. Que también ya alejándome de Spider-Man y de... De Batman. Ajá. A mí hay uno que me mama también ver cada año. Este año no lo he visto. Pero yo creo que lo voy a... Lo voy a poner ya acabando el showcast porque me... Ya me dio la regresión. El de los Simpsons cuando... O sea, los Simpsons tienen muchos. Tienen muchos los Simpsons. De hecho, el primer episodio de los Simpsons sí es el de Navidad. Sí. Cuando llegan. Ayudante de Santa. Ayudante de Santa. Cuando lo salvan. No, lo... ¿Qué pasa más? Lo adoptan más bien porque él era... Este... Dueño de esos güeyes de que hacen carreras. Ajá. Pero no. Yo a él que me refiero... No recuerdo haber alguien ahí en los comentarios que nos diga cuál. Según yo es sexta temporada, según yo. Pero es cuando el Bart quiere Apocalipsis. El juego este... Ah. Y el vato va a la tienda. Y wey, neta, tiene uno de los chistes que más me da risa hasta la fecha. Y es de humor más negro y culero que hay. Pero cuando voltea a ver al niño, todo malcriado, que dice... ¿Me da un Apocalipsis, por favor? No seas idiota, mamá. Pide dos. No voy a prestarlo. Hijo de la chingadera. No, ya me acordé, ya me acordé. Primero le dice... Hijo, ¿pero no tenías ya Apocalipsis? No seas idiota, mamá. Tengo Bola Mortal 4. No sé qué otra chingadera. Y Assassin's Creed 3. ¡Tarada! ¡Tarada! ¡Qué pedo, wey! No, no. Si me hicieran eso, ya me hubieran fundado. No, cabrón, virga. Ese chiste me da un chingo de risa, wey. O sea, primera, porque aquí en México... Bueno, también en todos lados, en todo el mundo, ¿no? O sea, el habla es así, a tu mamá y te suelta un cachetado, wey. Pero da risa porque le habla bien feo y la señora... Tienes razón, hijo. Deme un Apocalipsis, por favor. ¡Dos! No pienso prestarlo. ¡Prestarlo! Y el... Voltea a ver a Bart y el pendejo, debe ser el niño más feliz del mundo. Ese capítulo es cuando Bart lo roba, ¿no? Es cuando Bart, después cuando... Porque primero se le queda, quizás si me le quedo viendo triste, alguien se compadre, es que me lo compre. Entonces, el rato se le queda viendo, nadie lo pela. Y el güey ve que abren la puerta, aprovecha y se lo trata de llevar. Bart, pero lo agarra el guardia de seguridad. No le hace nada, pero le dice que no lo quiere volver a ver en la tienda o si no se va a meter en un pedo. Tres doritos después, la familia se quiere ir a tomar una fotografía de Navidad. Al mismo centro comercial, a la misma tienda. Y Bart hace lo posible para que no lo vea el guardia. Al final lo ve. Se entera a su mamá. A Homero como que le chupo un huevo así como de, ah, pendejo. Pero, güey, a mí la neta, la parte de Mashi me duele, güey. Porque, o sea, se queda así como de, como que no sabe cómo reaccionar. Yo no pensé que este niño fuera capaz de hacer eso. Confiaba en su hijo de que, porque decía, no, no, no creo, mi hijo es buena gente. Y le ponen la pinche tele robando al güey y, ay, no era tan buena gente. Sí, güey, está muy culero. Y bueno, en mi opinión, lo chido del capítulo, me gustaban antes los capítulos de los Simpsons, los clásicos. Bueno, los actuales, la verdad, no sé qué tanto estén con esta filosofía. Pero antes era de que había un detonante. Luego el detonante desembocaba en otra historia. Y luego a la mitad del episodio eran capaces de plantearte otra última historia. Que ya no tenía nada que ver con por dónde habían empezado. Y en esta, pues, o sea, comienzan con que Bart quiere el videojuego. ¿Y tú crees que esa es la problemática principal? Y luego no, la problemática principal va a ser de Bart tratando de esquivar el centro comercial. Y luego no, resulta que la problemática principal era ahora cómo va a reconciliarse con su mamá. Porque trata de hacer de todo y no le sale. Y Marsh ya no puede interactuar con él. Ya está decepcionada de él totalmente. Y bueno, pues al final ya hacen las paces. Bart, pues, o sea, hay que acotar que Bart en realidad no robó nada porque se lo alcanzaron a piscar. Y al final, pues, bueno, el remate que Marsh hace un videojuego y... ¡Ay, me compraste el Golf 3! ¡Ay, qué lindo! Y gracias a eso nació un buen meme, güey. Nació un buen momazo. Y los créditos son literalmente el tutorial del juego, güey. Está bien. También creo que hay otro episodio navideño donde... Donde creo que Barça es un tatuaje, güey. Y este... Sí, creo que ha querido darle un regalo a Marsh y se hace un tatuaje. ¡Te amo, mamá! Y se pone un tatuaje, güey. ¿No se hace un marco? No, 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 no. Sí, sí me acuerdo que se pone un tatuaje. Te amo, mamá. Y se tuvieron que gastar el dinero navideño por quitarle el pinche tatuaje, güey. Ah, ya. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Ay, yo no, mami. Te amo, mamá. Te amo, mamá. Y en Malcom, cuando pasa eso, me da mucha risa esa parte porque... Llega este Dewey con el tatuaje de te amo, mamá, también. Y esta vez le hace... ¿Qué? ¿Pero qué? Ay, mira, tiene mi nombre. ¿Pero cómo pudiste hacer una cosa tan estúpida? Ay, tiene un corazón. Vamos a ir al doctor a que te lo arranquen con la serie. Ay, mira la curva. Y se está bien venido. Y hablando de Malcom, obviamente, el primer capítulo de la de Navidad. Un clásico. A ver, a ver, a ver. Yo ahí tengo uno que me encanta, pero ¿cuál es el que te vas a decir, güey? Yo, obviamente, el primero, güey, de cuando... ¿Cuándo se llama? Cuando todos los tres están morros, güey. Ah, cuando el hoy se roba la Navidad. Ajá, cuando el hoy se roba la Navidad, güey. No mames, güey. O sea, primero hacen un puto desmadre, güey. Y después, ¡ya estoy harta! ¿Qué haces? Y ahí todo, robándose los regalos. Me llevo todo, los adornos, los regalos. ¡Cerro la Navidad! ¡No puedes hacer eso! Y yo creo que dice, si se for tan bien, habrá una festividad. Pero no, la Navidad será cancelada. No cancelarías la Navidad. No te atreverías. Y luego le queman el calcetín al Ruiz. Ese capítulo la tiene de todo, güey. Porque el Hal dice, cancelar esta Navidad. No la he secuestrado, lo tengo como rehen. Sé que suena exagerado, pero hemos estado todos. Hemos amenazado, hemos suplicado, hemos no sé qué. Y el Hal, pero yo amo la Navidad. Y la dice, sí, yo sé, mi cielo. Pero no hay algo que pueda cancelar. No me acuerdo cómo le dice. Como tu plan, le dice. Ah, tu plan, ajá. Que te retractes. Ajá, y le dice, no. Y Hal, el suéter. Ah, sí, y se lo apagan, ¿no? Pobrecito, güey. Y también, me encanta también el Francis con la abuela, güey. No mames. Ah, es en ese mismo, ¿no? No, con la abuela. Ese es el mismo, güey. O sea, ese capítulo lo tiene todo. Porque está el problema de la adolescencia con los hijos. Y Fran se va, tiene que ir con su abuela. Porque dices, solo pasa una Navidad con tu abuela, Francis. No visitaré a esa mujer. Es malévola y me odia. Y ahí, no mames. Cómo le clava a un pinche, este, alcierge. Ajá, porque la estaba, porque el otro güey le andaba molestando con la tarjeta navideña. ¡Huevos, güey! Y le dice, ¿qué pasa contigo? Presiona, haces lo que pasa. ¿Por qué no te mueres si no estás sumando a todo? Ay, no mames. Está buenísimo. A mí me gusta de Malcolm, me gusta mucho el de la quinta temporada. Pero cuando está Lois, se pelea con una señora en el estacionamiento. Porque primero le hace un rayoncito. Luego le hace un golpe. Luego le pega más fuerte, güey. Luego empiezan a chocar entre ambas, güey. Y luego ya se empieza a rindar. Pero luego, por culpa de eso, se quedan sin dinero para celebrar la Navidad. Y está cagado porque este Malcolm y Riz están bien felices. Así de, mi mamá hizo una pendejada. Mamá está loca. Y cuando le va a decir algo, cuando le va a decir algo así como de, ¿viste? Tú también eres una traviesa. Esta Lois voltea y le dice, no dirás nada. Es la mía, la mía contra las once mil de ustedes. Y el Riz se va, ya no le dije. Y ya, pues vaya, tienen que ser una Navidad de manualidades. Entonces, pues Malcolm genera su desmadre en el que compra unos relojes. Pero finge que él los hizo. Duy les hace unos cuadros. Este Riz les regala como unas especias y dulces para que se los traguen. Y luego llega este Francis. Y el Halles les prepara unas cosas bien culeras, ¿vale? O sea, culeras, digo, en el sentido de... O sea, sus hijos se expresaron mucho. Muy creativo, o sea, mucha creatividad. Y Hall, pues, hizo su mayor esfuerzo. Hay que admitirlo. Pero, pues, en comparación eran regalos culeros, ¿no? Pues hay que decirlo. Entonces, le regalan vale por un abrazo y muñequitos de palitos. De palitos, güey. Y nada más le ponen sus fotos y ya. Es tal chale, Hall. Pero también, ¿no? Si fuera un ajedrez con su familia, pues qué chido. Pero, pues, es que era literal de nada más eso, ¿no? Entonces, pues, bueno. Les miente y les dice, no, ¿qué vamos? Vamos a ir a... Vamos a ir a un lugar genial. Iremos a Disneylandia. Es diez veces mejor que Disneylandia. Y ahí van en el camino y hasta lo... Tú hubieras dicho dos veces mejor que Disneylandia. No, no, pero está cagado de ese... ¿Qué puede ser más grande que Disneylandia? Dicen en el carro, güey. Y sí, está bien cagado después. Está muy verga ese episodio. Me agrada porque Hall se nota ahí como un buen papá. Más o menos porque en el final siento que se mancha cuando le roba la tarjeta a Malcom. A Malcom. Es de literal desarrollo de personaje y huevos. Ahí valió verga porque el bato le roba la tarjeta a su hijo para poder pagarnos y llevarlos a el esquí. Pero está cagado porque evita de todo, güey. Y no sé por qué chingados busca la basura. ¿Qué voy a encontrar ahí, güey? No, lo cagado es cuando se estrella contra un... Contra un... Ajá, contra el vídeo. Y hasta le dice... ¿Está bien? Y él... ¡Sí! Y dice... ¡Qué bueno! No estoy asegurado. Creo que ambos nos salvamos. Limpio esto y le daré unos limpiadores de cortesía. Pero fíjate, ese chiste no lo he entendido. A ver si alguien en el chat o tú me lo pueden explicar. Porque no entiendo si el hecho de que no estuviera asegurado quiere decir que se hubieran llevado mucho dinero del señor. O con una demanda. O si... Si... Como no estaba asegurado, se pudo haber lastimado y como no estaba asegurado no le iban a dar nada. Yo no entendí esa parte. Créalex está pensando, ¿eh? Y... Pues es que él dañó por accidente propiedad de él. O sea... Él si no estaba asegurado, pues no le ven arreglado el pinche este... El espejo. Pero si te lastima así por accidente y estás asegurado, pues te dan para... No sé, está muy raro porque hay de dos formas, güey. De que uno hubiera pasado la cosa u otra. Bueno, hay que alguien en el chat muy inteligente nos diga, porque yo no entendí. Y estaría bueno que me lo revelaran por fin en esta Navidad. Que sea mi regalo de Navidad, por favor. Yo les juro que no entendí, pero bueno. También está el episodio... El otro episodio navideño. ¡Ah, no mames! También hay buenos episodios navideños en Malcom. El otro es donde se ponen a vender árboles, güey. Porque como en Hall no le pagaron nada en Navidad, güey. Y ahí está el rey molestando a... Ahí está el duey molestando a la época de niña. Porque él no se puede portar mal, güey. Porque si no, no le da nada. Y está bien chistosa esa parte de que... Este, dos de septiembre. No quiso comer un sándwich de moco. Ah, sí. Güey, no, lo más cagado es que... Creo que va el pastor, ¿no? Porque querían que quitaran la venta de árboles. Porque ellos estaban vendiendo árboles. Ah, sí. Pero él le dice, van a hacer enojar a Dios. Y Riz, está hablando con un montón de ateos. Gracias a Dios. No, pero es que... No debemos procarlo. Ay, son padres, papá. ¿Qué pueden hacer? Y todos los pichos vagos que van ahí a orinar, güey. A beber. Están bien cagadas en el capítulo, güey. Está muy vergas, güey. Está muy vergas eso de Marcom. ¿Qué otro especial te acuerdas de otra serie o de otra cosa? Yo me acuerdo que... En México, cuando estaba viviendo en México... Me acuerdo que pasaba una noche... Como luego no había ni madres en el 5 en esas fechas. Ponían un chingo de episodios de... Pues que de... Los Looney Tunes. Me acuerdo de un... Este... ¿Qué otra cosa? También los pica piedras. No sé por qué ponían mucho de eso. Y este... Ay, ¿qué otra cosa? Creo que también... A mi mamá le gustaba ese capítulo navideño del Mickey Mouse. Cuando el rico Macuato no... Hay una historia de un viejito, ¿no? Que no... Que no le da nada a su... Como a su ayudante, ¿no? Ah, es la del fantasma de Scorch, creo. Ah, la del fantasma de Scorch. Y creo que también había... Creo que esa historia la habían llevado a Disney. Y a mi mamá le gustaba mucho esa historia. Porque el güey es así de que no... Bien codo. Pero luego que el espectro viene por él. Y que no mames. Ajá, es la de los fantasmas de Scorch. Hay también una versión de... ¿Cómo se llama? Y a ver cómo se puede morir. De Disney. Había la versión de Disney. La de Jim Carrey, me acuerdo. Ah, sí, sí, sí. La de Jim Carrey. De eso sí me acuerdo, güey. También yo... Digo, pues especial navideño. Creo que tú ya estás hasta la madre de ese. Pero, pues me gusta ver mucho el extraño mundo de Jack, güey. Que no la he visto ahorita. A lo mejor la veo mañana. No lo sé. Pero, por ejemplo... Digo, especial navideño. El que sí veo cada año sin falta. Y lo voy a ver al ratito. Es el de Shrek. Ogroriza la Navidad. Ah, ogroriza la Navidad. El año pasado me aventuré a hacer la reseña de ese con rimas. Y creo que me quedó toda la chicada. Pero te hice mi esfuerzo, vaya. Pero el esfuerzo es lo que importa. Pero el esfuerzo es lo que importa. Entonces, espero les haya gustado, Bandita. Porque me esforcé para hacerlo. Al menos el especial navideño del año pasado. Y no sé, siento que las rimas y los top motion se llevan muy bien con la Navidad. No sé por qué. Pero siento que... Es que es un arte... Que no se ve constantemente. Porque siempre los especiales navideños son de pura animación 2D o 3D. Y yo creo que el top motion no es muy común. Siento que es un arte muy diferente. Yo de niño veía mucho una película que se llamaba The Stone Motion. Que se llamaba La Navidad de Pinocho. Y era la historia de Pinocho, pero en Navidad. Era la misma purga, pero revolcada. Lo mismo. Nada más que ahí, pues... No me acuerdo bien del final. Pero creo que lo único que cambiaba era que el objetivo de Pinocho era convertirse en niño de verdad. Pero para celebrar la Navidad con su papá. Bueno, con el Yepeto. Con el Yepetos. Con el Yepeto. Y sabes, en México veíamos un especial navideño que no debía haber yo visto. Era el de Huevo Cartoon de corte navideño. Esos no se ven. Es que, güey, o sea, es que mi papá no sé por qué los ponía. Y no debía haberlos yo. Pero es que lo más gracioso es que decían que ese Huevo Cartoon se parecía a la hermana de mi papá. Que se parecía a él. Porque hablaba igualito, güey. Ya no me lo faltaba la barba. Porque hablaba así de... ¡Chinga tu madre! Así hablaba del Huevo Cartoon. Y así hablaba mi tío. Y por eso lo veíamos, güey. Porque era igualito a él. Decíamos. Y no debía haber visto ese piso, esos cuantos a esa edad. No debía haber visto los Bastermento. Estabas muy pequeño. Pero mi papá... Yo no entendía, güey, el doble sentido y eso. Y el humor negro. Pero ya, pues, obviamente, bueno, grande le sentía. Pero son los que me acuerdo más, los más presentes ahorita. No me acuerdo mucho de otros. Y yo, pues, o sea, clásicos, la verdad. Digo, pues sí, supongo que soy muy básico para la Navidad. Pero, pues, vivo siempre de mi pobre angelito. La de El Regalo Prometido. O sea, son como películas también que nunca faltan en estas fechas. El Grinch. Mis hermanos ven mucho el Grinch. El Grinch. Fíjate que a mí no me gusta. Me gusta el original. Bueno, había un corto animado de hace... De hecho, sale en mi pobre angelito. Creo que es como de los 60, 50. Está viejo. Ah, sí. Sale en la 2, güey. Porque es cuando está el... ¿Cómo se llama? Tim Curry. Y ese güey hace la sonrisa igualita. Sí, ese es la sonrisa. Y yo dije, no, güey, ese es el Grinch. Ajá. Ese me era... No sé por qué eligieron a Jim Carrey, güey. Pinche desperdicio. Sí, verán... Sí, Tim Curry sí le quedaba cabrón al Grinch, güey. Pero bueno, también Jim Carrey. Sí, o sea, tiene su cara así. Ajá, le hacía las caras chistosas. Yo creo que no querían al Tim Curry por el que él hizo a It en los cortos. Y luego los niños son bien miedosos, ¿verdad? Ajá, luego los niños son bien miedosos y ese güey sí hacía caras psicópotas. Yo creo que por eso no. A ver, mi joven suelo. ¿Qué te parece? Ahora sí ya pasamos a responder las preguntas de... El hashtag ShokaResponse. Pues vamos a darle. A ver, ¿quién me preguntó que si me bañe hoy? A ver, bandita. Ya abrimos la sección de preguntas. Pusimos también ahora para que subieran los memes al Twitter. Sin embargo, estoy consciente de que como les avisé a la mera hora y... Y pues vaya, no están acostumbrados a la dinámica. Quizá no haya memes en esta ocasión. Pero es que literal, pues entiendo que ya se perdió un poquito la tradición. Entonces estén al pendiente. Porque a partir de los siguientes showcases que vayan a ver en algún momento. Se van a mandar los memes ya a Twitter. Ya no los vamos a pedir a través de correo. Para que vaya por hashtag sea más fácil recopilarlo. Si no sea tanto desmadre. Igual y también esa facilidad es la que necesita su servidor para ya no sufrir tanto con estarlos descargando y todo ese desmadre. Entonces, pues bueno, a ver. Preguntas del hashtag ShokaResponse. Que me sorprendió porque sí hubo bastante respuesta. Considerando que no había de episodio en dos meses. Ay, güey. Sí lo extrañaron, ¿eh? A ver. Voy a leer las preguntas y que los lejitos se las voy a tener que imaginar. Ok. A ver, mis estimados. Tenemos aquí al buen Lord Sander que nos pregunta. Buenas, ¿qué fue su compañía? Espero y estén bien. Mi pregunta es. ¿Cumplieron la mayoría de sus metas de este año? Que tengan una linda Navidad. Un lindo año nuevo. Gracias por hacer contenido que nos agrada. Se les aprecia. Lord Sander, gracias. Y muy bonita foto de perfil, por cierto. Nada más digo. Nada más digo que me gusta tu foto de perfil. Está guay cuando la vea. Objetivos de Navidad. Pues mi objetivo es que ya era mi objetivo desde 2019. Pero, pues vaya, no lo menosprecio. Porque este año ya llegué a los 100 mil suscriptores. Conseguí la placa de YouTube. De hecho, este año sí me fue muy bien. O sea, me atrevo a decir que fue muy bien. Conseguí el verificado de YouTube. El de Twitch. Que el de Twitch. Estuve batallando por ese casi un año. Y lo conseguimos. Lo cual, pues, muy piolas. Muy bien. Son los que se me ocurren ahorita, la verdad. Y, bueno, también otros más pequeños que yo tenía. Como querer hacer una colaboración con Rafatos. Y, bueno, también no menosprecio el hecho de que Sony, pues, me terminó invitando a la premier de No Way Home. Lo cual también sentí muy bonito. Porque, literal, yo en la sala y sentado. Sentí que era mi recompensa por los últimos 10 años. Entonces, muy bien. Siento que ya vamos avanzando. Esperemos seguir avanzando todavía en el futuro. Y, pues, bueno, esas serían mis metas personales. No me las propuse como tal en el año. Pero son logros que siento que ya tenía pendientes. Y que qué bueno que los pude cumplir. Muy bien, muy bien. Y tú, Mivan, Caralicito. ¿Consiguiste lograr alguno de tus objetivos este año? Pues, en sí, yo no tenía objetivos tampoco. Más que nada porque aguanté un año en trabajo donde estaba. Es algo que no mucha gente hace. Y por fin pagué la escuela este año. Ya después de tanto tiempo que me hacía Wey y no la pagaba. Ya este año me propuse a pagar la escuela ya para que el siguiente año ya pueda por fin empezar. Y retomar lo que dejé a medias. Y, pues, sí. No eran objetivos que me propuse. Pero ya son cosas que ya por fin ya puedo dejar detrás. Ok, vale, qué bueno. A ver, la siguiente que tenemos es de FS Spider. Y nos pone, ¿estoy soñando o el show que se ha vuelto? No, se ha vuelto. Es real. Dice, no tengo preguntas, pero es un gustazo que el mejor podcast de la Red Geek. Ya te iba a decir, es el único que hay, pero no, porque está el WhatsApp. Ok. Esté de regreso. Saludos a los que comentan y estén viendo. Dice, y les dejo este logo del traje del final de No Way Home para el pecho de la espalda. Es el mismo. Ah, ok. El No Way Home. Muy guapo, se ve muy guapo. Muy bonito. Muchas gracias, FS Spider. Y, pues, ya trataremos de 2022 ya regresar con más frecuencia al showcast. Quiero hacerle algunos cambios. Tanto para que a mí ya se me haga menos pesado realizar los episodios como para que haya más para ustedes. O sea, no quiero abandonarlo. Una idea que había tenido es crear un canal enteramente para el showcast. O sea, mandarlo para allá. ¿Por qué? Porque siento feo. O sea, siento feo que en este canal tengo videos de 10 mil, 30 mil vistas. Y luego subo un showcast y obviamente, pues, este... Espero que le vaya bien. Estamos echando muchos huevos para que lo escuche muchísima bandita y se sienta cómoda. Pero, pues, hay bastantes que prefieren consumir videos más cortos. Entonces, pues, llegan a unas 2 mil, 4 mil vistas. Entonces, digo, vaya, quizás sería más pertinente crear otro canal para mandar todo esto para allá. Y así yo no siento feo de ya de pronto ver, ¡ay, 30 mil! Y el siguiente 4 mil. Y es como de... Bajonea. No, eso bajonea. Bajonea, aunque no lo crean. Eso bajonea. Pues, bueno. Ya lo pensaremos. Igual pongan en los comentarios si les gustaría. Pues, sería lo mismo prácticamente. Nada más que la única diferencia, pues, es que el contenido va a estar dividido. Pero sería lo mismo. O sea, exactamente lo mismo. Y en Spotify va a seguir siendo lo mismo. Ahí no va a cambiar nada. Entonces, pues, nada. Eso sería todo. A ver. Ismael te pone, buenas a todos los presentes del gran y amado Showcast. Aquí está mi primera pregunta para el hashtag Showcast Responde. ¿Cuál es su juego y película favorito ambientado en épocas navideñas? Les deseo feliz Navidad y próspera año nuevo. Juego Batman Arkham Origins y película Mi Pobre Angelito. ¿Y tú, Kralix? Pues, creo que también, porque no hay otro de Navidad, la mitad navideña, Batman Arkham Origins. Sí, de películas que tengo muchas. O sea, vemos el Pobre Angelito, pero también vemos el Grinch. Y aunque ustedes no lo crean duro de matarse en épocas navideñas. Ah, sí, también. Y eso es lo que la tiene como navideña, duro de matar. Mi papá y yo también lo ponemos en épocas navideñas. Y yo creo que sí serán las únicas. Ok. Vale. Next. Tenemos ahora a... No voy a pronunciar eso, güey. Que dice... Es ruso, güey. Arroba, arroba, jota, ojilo. ¿Cuál es su top 3 de películas del UCM de este año? Pues, top 3. Pues, solo salieron 3, ¿no? La mejor, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. No sé, todavía... Es que Spider-Man No Way Home, no sé si estoy pensando yo como fan o... Que estoy viendo por la calidad de la película. Pero, pues, sería mi top 1. Top 2, Shang-Chi. Y top 3, pues, Black Widow. Y creo que no hubo... Ah, no, mentira, 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 mentira. ¿Quitaría a Black Widow? O sea, me gustó Black Widow. No, yo no soy de los que dijeron que han pinchado de la mierda. O sea, a mí sí me gustó Black Widow. Me gustaron todas las películas de este año. Pero en número 3 pondría Eternals. Eternals sí me gustó. No sé por qué a la crítica se le hizo tan pesada. Supongo que es por eso. Porque se siente pesada en comparación con otras películas de Marvel. Con un ritmo más acelerado. Pero, verga, siento que Eternals tiene momentos muy perros. Es más, no, le cambio. Me atrevo a decir que Eternals fue mi segunda película favorita. Me gustó incluso más que Shang-Chi. Pero... Pues sí. Y tú, que le hiciste, no sé cuáles viste de todas las que salieron. Güey, yo te juro que Eternals y Black Widow eran del año pasado, güey. Yo ni me acordaba que esas películas salieron este año. Hasta que los mencioné hasta ahorita. Porque las únicas películas de Marvel que vi este año fueron las de Shang-Chi y Spider-Man Away Home. Fueron las únicas que vi este año. ¿Cuál te gustó más? Pues yo creo que obviamente Spider-Man porque soy más fanático de Spider-Man. A Shang-Chi no conozco la verdad. O sea, sí, es una buena película, pero no lo conozco la verdad. El personaje. A ver. Tenemos aquí a Pul, al Pato Pul, que nos pone. Hashtag Show que responde. Hola, la banda de Emilio. Aquí mi pregunta. ¿Qué tan prometedor ven el futuro de Spider-Man en el UCM? De mi parte, aunque fue algo culero el cómo quedó el final, creo que podría traer historias muy interesantes. Posdata ya extrañaba esta sección. Muchas gracias, hermanito. ¿El futuro de Spider-Man en el UCM? Pues bueno, yo creo que es encantadísimo que va a ser su etapa universitaria. De hecho, se ve su guía que está en una de sus cajas. También sería una buena oportunidad para que lo veamos en un trabajo de medio tiempo. Quizá se adapte otra vez lo de que toma sus propias fotografías para el Daily Bugle. O de practicante. De laboratorio. Ajá, practicante de laboratorio en algún lado. Estaría bueno, por ejemplo, ya que vimos que Horizon apareció en Morbius. Podría ser que el UCM también tenga su propio Horizon. O quizá que en los años que vayan a pasar, de pronto aparece Oscorp. O sea, podrían pasar muchas cosas. Entonces, ya el hombre de arena tiene un camino muy hermoso. De hecho, el final de No Way Home ya me deja el espectro para el Spider-Man más de los cómics que hemos visto en la vida. O sea, por eso la gente lo ha relacionado tanto con el de Play 4. Porque el de Play 4 es literal, pues es la versión más comiquera. Aparte de espectacular que ha tenido el hombre araña afuera de los cómics. Entonces, si lo manejan bien, el siguiente director respeta todo lo que se planteó hasta el momento. Y si Marvel ya también, ya pone la línea y dice, a ver ya, Spider-Man niño ya llegó hasta aquí. O sea, ya literal de que ya no la va a estar cagando. Ya no lo van a seguir viendo menos. Ya no más comentarios como el de Doctor Strange que le dice, a pesar de todo lo que pasábamos, olvido que sigue siendo un niño. O sea, ya fuera de ese tipo de comentarios. Y ya lleguemos a un punto en el que el hombre araña ya se sienta como un hombre realmente. Muy bien, muy bien. Yo creo que el Spider-Man niño como que sí le saltó al principio. Y bueno, vieron la de Play 4. Yo creo que muchos llegaron a... Querían esa ya etapa. Porque ya... No la habíamos llegado. El de... El de Tobito estaba... Bueno, ya estaba en la etapa universitaria. Pero no se exploró mucho esa parte. Y el de Andrew no llegó ni a eso, güey. Yo creo que por eso la gente ya quería ver al Spider-Man universitario. Porque ya estaban hartos de verlo al principio. Otra vez un Spider-Man en silla de ruedas, güey. Sí, en preparatoria, güey. Ya está la silla. Preparatoria. Ya estaban hartos. Por eso creo que fue la crítica, güey. Pero... Yo creo que ya vamos a tener el Spider-Man que todos conocemos. Porque ya nació el Spider-Man que todos conocemos al final de No Way Home. Esperemos que sí. La película está bien... La película está bien puesta. Ahora hace falta que el siguiente no la vaya a cagar. Y que Marvel también les digo. O sea, que Marvel sea el que diga... A ver. Spider-Man está aquí. Me vas a respetar estas líneas. Ya. Ya no le muevas. Entonces, pues bueno. Porque también... Al final de Far From Home ya parecía que ya íbamos a tener al Spider-Man. Spider-Man y luego No Way Home resulta que todavía no. Faltaba un pedacito, güey. Entonces, aquí sí. Yo siento que ya lo pusieron muy, muy, muy perfecto. Como para que la vayan a cagar. Entonces, espero... Espero que no. Espero que no tampoco. A ver. Tenemos a Misael que nos pone... ¡Fuck el Spider-Verse! ¡Hoy regresa el show casperras! Mi pregunta es... ¿Qué es lo que esperan? Si es que hay alguien más presente. Bueno, pues está claricito. Nunca hago el show casolo. Nunca he hecho el show casolo. Sería muy raro. Dice... Para el siguiente año. O sea, metas que tienen. Bendiciones. Felices fiestas. Espero tengan un buen y rico recalentado. Muchas gracias. Pues fíjense que ahorita viendo cómo ha subido mi canal... Quizá es mucho espectro pensarlo así. Pero mi meta es llegar a los 150 mil suscriptores. O ya... Y lo quiero cantar para que sí se haga. Quiero llegar a los 200 mil. Ya sé que me tardé 10 años en llegar a los 100. Pero la verdad es que mi canal ya no es el mismo que hace dos años. Ni siquiera que hace un año. Entonces quisiera aprovechar para en este momento... Ahora sí ya llevo a los 200. Chingo su madre, güey. Entonces me voy a esforzar. Le voy a chingar. Le vamos a meter para que se arme. Para que se arme lo de llegar a los 200 mil en 2022. ¿Y tú qué opinas, queridos? Qué bonita meta. La mía es obviamente... Como ya pagué la escuela, ya estudié el siguiente año. Este, terminé la carrera universitaria. Esa es mi mayor... La mayor meta. Otras... Como que no tengo otras metas. Creo que esa es la única meta... Que me... Que estoy pensando para el siguiente año. Ok. Creo que no hay otro, la verdad. Vale, vale. Pues nada, pues un saludo también a Misael, hermanito. Tú también disfrutas recalentado. A ver, tenemos aquí un reno y un Santa Claus. Nos dice Arthur Kent. Buenas tardes a todos los integrantes del gran y amado Showcast. Esta es mi pregunta para el Showcast Responde. ¿Quién es para ustedes el mejor villano del año? Tanto en live action como en animación. Un abrazo para cada uno y que tengan excelentes fiestas. Gracias, Arthur. Verga, güey, el don de verde. Mi jefe de mi trabajo. Ah, no, eso no. Dijeron de películas. No es cierto. Las piedras de mi vesícula, güey. Fueron el mayor villano del año. Mi espalda. Tu pierna, sí, cierto, ¿no? Tu pierna y espalda, güey. Cierna y espalda, güey. Cierna, madre. Miches villanos bien cabrón. Nos enfrentamos. Pues... Pues yo creo que también el don de verde porque... Güey, no mames a... Madriza cabrona que le dio Spider-Man. No he visto algo así en otras películas. Hasta que me lo ponga a pensar, güey. De hecho, sí, no hemos visto una película de superhéroes que le meten una verguisa. A lo mejor se me está olvidando alguna, ¿eh? Porque ya vas a ir al vato de... ¿Y qué pasó con tal...? Bueno, ya la ponen en los comentarios. Pero yo no recuerdo una madriza así que le hayan metido. Porque, por ejemplo... No, ¿sabes quién? Sí, olvídate. A Batman, Bane, le meten una verguisa y pues le rompe la espalda. Bueno, sí, pero... Pero no sé por qué siento que no se ve tan culera. O sea, este sí se sintió muy mierda. Porque el duende lo agarra y como tlacuache, güey. Lo rebota por todos lados y rompe todos los pisos de los departamentos para llevarlo al planta baja. Sí, creo que también. Ah, ya. Aparte de otro bien, Warner Bros., qué buen villano este año, güey. No, mames. Warner Bros. ha sido el mayor villano este año. Qué bueno. Ni tanto, güey, porque hicieron el fandom que estuvo bien. ¿Y sacaron la Snyder Cut? Sacaron la Snyder Cut. Ah, sí, cierto. ¿Soltaron por fin la Snyder Cut? Ah, bueno. Bueno, entonces nosotros nos quedamos con la vesícula y la pierna. Ah, la pierna. ¿Ah? A ver, tenemos ahora a Richard Dom que nos pone... Tras el boom que hubo con Spider-Man No Way Home, ¿cuál creen que sea el próximo gran evento de Marvel? ¿Va a seguir con multiverso ahorita? Se nota que lo van a explotar a más no poder con otros personajes. Eh, Doctor Strange parece que va a abrir todavía más el umbral del multiverso. Yo no creo que se vayan a quedar solamente con Spider-Man. ¿Por qué? Porque banda de Spider-Man es la tercera película más taquillera de la historia, creo. No sé ya de cómo va. Y creo que vi el rumor... Bueno, vi una nota de que supuestamente ahí podría aparecer Deadpool en esa película. No sé qué haría ahí, pero bueno. Pues igual nada más es un cameo, ¿no? Como... Literal, o sea, como que abren una puerta y está el vato y le cierran y ya. O sea, puede ser algo así. ¿Qué fue eso? Podría ser algo así. Porque también ya se está hablando de que van a salir los X-Men. Aprovechando que está Wanda y que es mutante. Sí. Y, o sea, multiverso Madness va a ser más que película de Doctor Strange. Mucho aparentemente va a ser como película, como evento multiversal de Marvel. O sea, habrá que ver exactamente cómo van a tratar la película. Para mí, lo... Ya, o sea, ya después de viendo lo que hicieron en No Way Home, lo más grande que yo creo y que me gustaría que hiciera Marvel es que hicieran una Secret Wars en la que llegaran los cuatro fantásticos de 2005, los X-Men, los tres Spider-Mans otra vez, Daredevil de Ben Affleck. O sea, literal que sacaran la cartera así bien perro y que hicieran un super mega evento en el que choquen también las series de Netflix que supuestamente ya no son canon. O sea, que eso para mí ya sería algo de verga, güey. Esto ya va a superar a Avengers Endgame. O sea, es lo único que se me ocurre que podría superarlos. Porque fuera de eso, lo veo muy difícil. Y después de eso viene Marvel contra DC. Canten, canten, canten. Guarden este tuit. Sí, en multivers de margama, sí. Este, pues que se ve que le van a tirar a Sandra, pero yo ya quisiera que el evento fuera con los X-Men, güey. No sé, un House of M o algo así, güey. Sería cabrón eso, pero yo no creo que lo hagan ahorita porque se ve que están yendo por otro lado. ¿Quién sabe? Ya vemos. A ver. Siguiente que tenemos, tenemos a Silvio. Dice, buenas jefe y a todos los presentes. Esta es mi pregunta para el hashtag show que responde. ¿Cuál ha sido su mejor regalo de Navidad hasta el momento? Por cierto, que tengan una feliz Navidad y prospera año nuevo. Yo no catalogaría mi mejor regalo de Navidad. Yo más bien agradezco que he tenido regalos de Navidad en mi vida. Pues vaya, los que me ha dado mi familia, mi papá, los reyes magos, que son mis papás, güey. O eran mis papás. Entonces. Eran papás. Pues no sé, yo la verdad no elegiría a uno. Yo me siento agradecido porque siempre recibí un regalo de Navidad. De hecho, curiosamente, creo que mi mejor regalo de Navidad es el más modesto. Y fue porque, ya lo he platicado, que mis papás estaban pasando por una situación financiera muy fea. Y literal de que había cerrado la empresa donde trabajaba mi papá, mi mamá trabajaba, pero no ganaba tanto. O sea, no tanto como estábamos acostumbrados para vivir. Entonces, en Navidad nos llegó, me acuerdo muy bien que nos llega una mochila. Y es todo lo que nos regalaron. Pero fue de dud. Nos dieron una mochila, güey. Una mochila. O sea, nos dieron algo. Nos pudieron fácilmente no haber dado nada. Y ya sabíamos que no existía Santa Claus. Entonces, nada más era con que mi papá nos dijera así de, chicos, este año no va a haber nada. Y creo que si nos dijo, este año no les voy a poder regalar nada porque está difícil la situación y esto. Pero, verga, güey. Nos llegó una mochila. Y una mochila muy resistente, por cierto. O sea, no era cualquier mochila. Nos compró una mochila que aguantara, güey. Y esa me la llevé a la secundaria. Y me aguantó todavía hasta como el segundo año de la prepa. O sea, sí me duró un buen rato. Después de eso, ya mi papá ahí no sé qué magia negra hizo, pero llegó con un Xbox 360. Porque se había descompuesto. Fue culerísimo porque nos pasa eso. Estuvimos como seis meses muy mal. No, más como casi un año. Y se descompone mi 360. Entonces yo estaba sin entretenimiento, sin internet. Y nada más. O sea, comodidades que yo tenía en ese momento y que de pronto me las quitaron. Pero yo nunca, o sea, nunca me gustó hacer berrinche. De hecho, yo siempre como que entendí. Dije, bueno, pues si es lo que tiene que pasar. Pues ya ni modo, ¿no? O sea, ¿yo qué voy a hacer? Entonces siempre agradecí esos dos regalos. La mochila. La mochila porque sentí bonito que a pesar de que no esperábamos ver nada, tuvimos algo ahí en el sillón en Navidad. Y ya luego en los Reyes. Este, creo que mi papá pidió un préstamo en algún lado. Pero ya consiguió el Xbox. Y pues también lo volvimos a abrir y se volvió a sentir muy... Abrir una consola nueva siempre es precioso. Y le agradezco de sobremanera porque ahí venía Alan Wake. ¡Oh, Alan Wake! Entonces, es el regalo de Navidad del que más me acuerdo. ¿Tú crees, Lixito? Pues obviamente, como a todos... Bueno, no todos. A la gran mayoría, nos daban cosas que pedíamos. Por ejemplo, así consolas y eso. Pero... Yo creo que no es regalo así físico, pero el regalo más cabrón fue... Creo fue en dos mil... Dos mil dieciocho, si no mal recuerdo. De que fuimos... Fuimos a un viaje a Colorado y ahí estábamos en épocas navideñas comiviendo. Yo creo que es un... Mi regalo más preciado de ver a mi familia que por fin ya se siente... Es que hubo Navidades que se sentían muy, muy, muy feas porque pasaban cosas. Y yo creo que ese año sí fue la Navidad que más disfrutábamos porque veía a mi familia y sí se veía que ya estaba más feliz. Yo creo que con eso me quedo. Porque obviamente las cosas materiales o cosas materiales lo que importa más en Navidad para mí ya es... Pues ver a que me... Que mi familia esté feliz. Como este año que... Que yo creo que el recuerdo más grande que va a tener mi hermana fue que fuimos al cine todos juntos, David. Yo creo que con eso me quedo. Ay, qué bonito, mire. Qué bonito. A ver, pues pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos a Iván Alex que dice Saludos Lord Emilio. Saludos Iván. En su opinión ¿Cuáles fueron las mejores y peores películas de 2021? Pues mejores. Me gustó mucho Godzilla vs. Kong a pesar de que no es la gran película. La disfruté mucho. Me gustó mucho Suicide Squad, Spider-Man, Black Widow. O sea, todas las de Marvel me gustaron en general. No hay ninguna que... Que no me haya gustado. Que no me gustaran Resident Evil. No me gustó. Creo que nada más. Creo que Resident Evil fue la única que viene al cine que dije ay no. Porque hasta eso vi la de Paul Patrol con Babis y me gustó. La de Paul Patrol. Pero Resident Evil de plano no. Vi la de Encanto. La de Encanto está más o menos. Pero también como que no está mal pero tampoco está bien. Está muy meh. La peorcita que vi este año sí fue definitivamente Resident Evil. Yo las peores que he visto y... También... Bueno, también me la recién por internet. Este... No me gustó la de Venom. Ah, Venom. Sí es cierto. Venom peorcita. Sí es cierto. Y la basofia que está ahorita en Disney Plus la de mi pobre angelito. Ah, ¿la viste? Sí. Mi papá y mi familia la vio y la peor cosa que he visto en mi vida, güey. Mi más sentido pese a mi hermano. Sí, porque me dijeron ¡Eh, vamos a ver una película! ¡Ah, güey! Es que era para convivir pero no me podían poner siquiera la original, güey. Ya la vimos como 50.000 veces cada Navidad pero no mames prefiero eso mil veces a esta basofia. Sí, güey. A ver... Siguiente preguntita que tenemos tenemos a Eduardo Javier que dice si pudieran viajar a una época en específico ¿cuál irían? Yo rápidamente contesto esa pregunta diciendo que me mamaría entrar a la premiere del Imperio Contraataca en donde haya sido no sé dónde verga fue pero quisiera ir para escuchar y ver la reacción de la gente. Es más, ni siquiera quisiera ver la película quisiera nada más ver la reacción de la gente con el look yo soy tu padre, güey. O sea, yo me cago, güey. No, o sea, no sé. Quisiera ver la reacción de las personas en ese momento. Sí, porque ahí pueden tener tan rondando supuestamente reacciones pero no es cierto, güey. Eso es bien falso, güey. ¿Cómo ve? O sea, ¿de dónde sacaron cam... Güey, en ese tipo eran camarotas de ese tamaño, güey? ¿Cómo le sacaron en el cielo, güey? Ajá, o sea, no, no, no tiene sentido. Yo quisiera ver cómo reaccionaron a la gente a ver la película de... Al ver la película de Batman Returns. Batman, este, regresa de Tim Burton, güey. Porque todos, todos los niños salieron paniqueados desde ver esa película. Y me hubiera gustado ver cómo fue la reacción, güey, del pingüino. Bueno, le sale baba negra de la boca, güey. Sí, 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 sí. Me hubiera gustado ver. Ahora, época, 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 época. El renacimiento. Ah, no sé. ¿Cómo? El renacimiento italiano. El renacimiento italiano. No. Bueno, sí, pero no. No, a mí me gustaría mucho viajar a los 80. O sea, varias cosas, tanto películas como música, pues, me gustan bastante. Entonces, me encantaría vivirlo de primera mano, como echarlo en hojillo. No para quedarme ahí, porque uno siempre piensa que, no, es que yo soy una persona que nació en la época equivocada a mis huevos, güey. ¿Sabes por qué? Porque compartes eso por internet. Y si te quitan el internet, tu vida se deshace, güey. Entonces, no aguantaría yo en los 80 sin internet. Me estresaría. Así que, pues, yo creo que, yo creo que me gustaría ir de visita a los 80. Al renacimiento italiano, ¿por qué no? Y también, siempre me ha dado curiosidad. No sé por qué, pero siempre he tenido curiosidad de ver cómo fue la llegada de los españoles cuando llegaron a, cuando los, territorio, cuando los indígenas los vieron por primera vez y que pensaron que eran dioses. Me gustaría estar ahí para ver la cara de esos güeyes de, ¡ya llegó Dios! No sé por qué, güey. Está muy blanco. Oh, por Dios, brillan, güey. No, están blancos, señor. Oh, por Dios, son blancos. O sea, me gustaría ver la reacción de los indígenas cuando llegaron los españoles y ya eso es todo. Pues a mí me hubiera estado ver a Chabelo en sus primeros días, no es cierto. Ver a Chabelo cuando nació, ¿no? Imagínate. Rodando la piedra. A ver. Pues sí. Tenemos a Mauro Mamani, así dice. Dice, hola, mira, me pregunta es, ¿qué enemigos te gustaría ver enfrentar a Spider-Man de Tom Holland? En lo que viene, pues está Mr. Negative, está Craven, podría enfrentarse a un buen Rhino. Me gustaría ver a un Norman Osborn propio de su universo. No creo que lo hagan ahorita, pero después. ¿Un duende verde? ¿Un duende verde? Y obviamente vamos a ver a Venom porque ya presentaron ese indicio. Venom está súper cantado ya y... ¿Scorpio? Es que... Ajá. Estaba en la cárcel, pero luego, ¿qué pasó con él? Luego se salen. Son cómics. Ah, también falta Volker. Volker. Y realmente si Misterio murió, porque no creo que esté muerto. No, Misterio no está muerto. Neta, banda, o sea, los hizo pendejos pensando que habían ido a abrir el multiverso. Se van a creer que ese bato está muerto, güey. Me mintieron, güey. No, ese güey no está muerto. Está bien. Ese güey no está muerto. O no está... Van a volver a utilizar a Jake Gyllenhaal. Puede que sí esté muerto, pero el vato este de su equipo que quedó y que se llevó unos archivos puede recrearlo en algún holograma o algo así, pero Misterio, Misterio como tal va a regresar. Ese güey no... No se va a quedar ahí donde sea que ande. A ver. Pillo nos pone Hola Emilio, me gustaría saber qué villanos quisieras ver. Bueno, ya la contestamos. Ah, bueno, voy a contestar la otra parte. Interés amoroso. Yo quisiera ver a Black Cat, pero porque siento que sería refrescante ya no ver al interés amoroso del lado de Peter Parker. O sea, ahora ya verlo del lado de Spider-Man para que ya sea diferente porque siempre es lo mismo. Es de, ay, es que la chava no sabe quién soy. Ay, es que la chava me besó, pero la tengo que dejar plantada, güey. Ya siento que son cosas que ya chole y Black Cat sería muy refrescante. Pues obviamente creo que se iban a poner un interés amoroso. Y Black Cat, pues sí, ya hace falta que aparezca en el cine porque iba a aparecer en Spider-Man 4, pero no, no, no. Y en The Amazing Spider-Man 3 y tampoco se dio. Entonces, hay que nos armen una Black Cat como la de Spider-Man de Play 4, por favor. Ah, la de más que te pasé de Black Cat. Ah, sí, muy bueno. A ver, Joaquín Muñoz nos pone, ¿consideras que Spider-Man No Way Home arregla algunos problemas que tenía el Spider-Man de Holland? No arregla algunos, arregla casi todos. ¿Qué villanos te gustaría ver en futuras películas? Ya lo contestamos. Y sí, arregla casi a Holland. O sea, la película en realidad arregla a Holland y aparte, o sea, lo que les estaba platicando es que el Spider-Man de Tobey Maguire llega a esa película para fanservice y para vender y para revalidar a los otros dos. Porque ahorita ya la gente que está diciendo que super ama a Andrew, que esa euforia no se había visto antes, ahorita ya casualmente ya disparó, ya disparó. Y esto también se ve apoyado porque el propio Tobey hay escenas en las que le dice tú eres asombroso y también los otros dos. Oye, es que tú también haces cosas, eres muy bueno. Entonces, Tobey en esa película y no hizo, por eso no lo desarrollaron, no hizo nada, o sea, el vato nada más apareció. Literalmente. dos películas para desarrollar. Al que trataron de desarrollar fue más a Holland y al que quisieron como redimir fue a Landro, pero utilizaron al Tobey para que validar, como que les diera su bendición, tanto al de Andro como al de Holland. Entonces, eh. Pues sí, arreglaron a Holland prácticamente. Y villanos, pues bueno, ya contestamos. Ya contestamos. A ver otra, Luis Rodríguez pone, ¿creen que está mal ver a la animación como género de cine o como algo inferior al cine? Dice, no es un género, no, no es un género, es una táctica, es una técnica de arte, incluso directores como Tarantino pone la animación a la par de muchas películas. Sí, a mí se me hace muy mal que en los Oscars la dividan como género de animación porque sí, no es un género, o sea, las películas animadas, o sea, a ver, la animación, de hecho, bien lo dice aquí, es una técnica, es un modo de hacer la película, pero el género ya sí es de drama, terror, comedia, etcétera, 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 eso es el género. Pero animación, o sea, no es lo mismo una película de Toy Story a las películas de Wes Anderson, no son del mismo tipo de película, tiran enteramente a públicos muy diferentes, incluso las mentalidades son muy distintas, entonces. Sí, unos para niños, otros para más mayores. O sea, también la pueden ver niños, pero como que trae más detallitos. Para toda la familia. Ajá, más detallitos para los adultos, no es lo mismo, así que, sí, yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo con que está mal, o sea, el cine, el cine de animación no es un género. Sí, es muy despreciado en parte la animación, pues como los videojuegos, que es despreciado, ay, ¿eso es qué, güey? No son arte. Eso no es arte, güey, eso no es arte. Yo, qué verga estás hablando, güey, si hay un chingo de gente que estudió, este, en escuelas de artes para hacer esas animaciones. El hecho de que haya un diseñador de niveles o varios diseñadores de niveles, que, o sea, eso requiere un chingo de imaginación, güey, o sea, no es nada más de que lo cagan y ya, así no funciona la fuerza, entonces, pero bueno, cada quien, el chiste es que sí estamos de acuerdo, bueno, creo que todo el mundo debería estar de acuerdo, el cine de animación no es un género, y los Oscars son unos pendejos de por sí, pero ahora se ven más pendejos, no han cambiado eso, o sea, literal, o sea, deberían incluir a las, por ejemplo, mejor actor de reparto, uno de animación, güey, o, o este, mejor película, si ha pasado, que meten ahí animación, pero, o sea, sí se merece que la incluyan junto con las demás películas, no tienen por qué desplazarlo, y no tendría por qué tener un género, o sea, simplemente que se tomen a la par de las otras. Supongo que la separan porque hay otros factores que influyen, como por ejemplo, en una película de animación, no ves literalmente la actuación, la gesticulación del actor, entonces, vaya, cómo podrías validar al 100% su actuación, pero, pues bueno, si el producto como tal es en conjunto, tanto con la animación como con el audio, pues tendría que funcionar en algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy. Muy complicado ese tema. Asumo que es por eso, pero, pues ya habrá algún experto en cine que nos pueda comentar más al respecto en los comentarios. A ver, la última pregunta, hola banda, estoy aquí, aquí está mi pregunta, ¿qué opinan acerca del mech de Missing Spider-Man 3? Ayer estuve evadiendo esta pregunta como 20 veces en el chat de Twitch, porque me la van a estar pregunta y pregunta y luego más después del sábado, que al parecer van a hacer un movimiento. Contesto aquí rápido, banda, y bueno, no se ofenda nadie, porque nada más es mi opinión y ya lo dije en el debate, no es que Marvel va a ver mi opinión y va a decir, a verga güey, ya no hagan esto, o sea, no, 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 mi opinión es que tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire ya no necesitan una Spider-Man 4 y The Missing Spider-Man 3, me están comentando mucho como, sí, claro, como Andrew no tuvo, nada más tuvo 2 y no tuvo 3, bueno, ya, o sea, no sé, tranquilos, yo no lo digo en mala onda, lo digo porque me gustó mucho cómo terminó el Spider-Man de Holland y yo quisiera que se desarrollen enteramente en él, no quiero que se aturen el cine del Hombre Araña, porque, por ejemplo, a Star Wars ya le pasó, empezaron a hacer spin-ups a lo pendejo y ahora ya vieron cómo ya se hicieron para atrás, ya ni siquiera películas hay, entonces, puras series, ajá, y puras series y de momento, podrían hacer cómics de qué pasó con ellos, cómics estaría de huevos, güey, o novelas, estaría de huevos, o hasta videojuegos si quieren, lo que quieran, pero películas, o sea, porque también lo que me dejaron en el debate, tanto Uncharted como Alex y los otros muchachos, es que la gente ya sabría diferenciar entre uno y otro y mi problema no es que la gente no sepa diferenciar, mi problema es que se aturen el cine de Spider-Man, o sea, ahora Spider-Man de Andrew, y ahora vamos a ver qué pasó con el de Holland, verga, el Holland la cagó, güey, ahora vamos a ver qué hizo el de Andrew, y Andrew la cagó, ahora vamos otra vez con el de Holland, ah, mira Venom, güey, ah, mira Morbius, ah, mira Craven, otro Spider-Man, güey, mira Spider-Man con Venom, o sea, siento que es mucho desmadre para un solo personaje, eh, digo, lo digo en perspectiva personal, extraño cuando era tan sencillo como puras películas de Spider-Man y ya no, que ahorita ya hay películas de villanos, películas de Spider-Man, luego ahora ya quieren hacer una película de un Spider-Man y de otro, entonces, yo no, yo paso, yo paso de eso banda, si quieren apoyar el movimiento, están en su derecho, chicos, yo no les digo que lo hagan, eh, va a estar ahí el sábado en Twitter, nada más yo no voy a compartir nada de eso, porque yo no, yo no apoyo ese movimiento, o sea, a mí me da igual, yo prefiero que ya se enfoquen en un solo hombre araña, que a él le metan toda la carne en el asador, y ya, o sea, los otros, qué mal que no pudieron, o sea, también Toby, qué mal que Sam Raimi no pudo hacer su visión en Spider-Man 4, qué mal que Andrew Garfield le fue mal con Spider-Man, pero, pues, vaya, vato, ¿dónde está el movimiento para pedir que hagan la película de Ben Affleck de Batman? A ese vato, a ese vato también lo trataron de la mierda, ah, pero no, como a él no, como a él nada más lo vimos en dos películas, o sea, Ben Affleck estaba, estaba siendo un Batman que ya estaba empezando a llamar la atención y de pronto lo botaron a la chingada, qué buena nota, según va a salir en The Flash, ya, ya veré las cosas así, un poquito, o sea, no, pero bueno, yo también estoy de acuerdo contigo Emilio, si quieren, miren, me va a hacer una chaqueta mental, si quieren ver, si de plano no, no los convence, que los metan en Nintendo Spider-Verse, ahí ya, ahí hacen su desmadre, güey, pero así yo, yo no quiero. O también que hagan otra No Way Home, otro evento donde se reúnan, o sea, no hay problema que se vuelvan a reunir, ya en Secret Wars, ya, o sea, o que literal si hagan un Spider-Verse y vengan otros Spider-Mans y aparte vengan estos güeyes, órale. Pero ya no, ya no películas, ya es mucho, ya por sí me estoy hasta la madre de la película de Venom y ahorita viene Morbius y luego Black Cat, ya no. Entonces, ya hemos que ver por Spider-Man y ya. Pues bueno chicos, pues sería eso, porque sí vi, vi que muchos me estuvieron preguntando que se apoyara en movimiento, que qué opinaba y pues eso banda. Y repito, no quiere decir que ustedes no tengan que apoyarlo porque vi que mucha gente se emputó, güey, o sea, se emputó de que puse eso. Yo nunca les dije, ustedes no la apoyen, yo les dije, banda, yo paso y especifique, yo paso y hay mucha banda que se enojó y es de güey. No tengo por qué estar obligado a apoyar algo en lo que no creo, nada más porque veo que toda la bola de borregos ahí están detrás de eso, güey, o sea, que apoyarlo porque no tuvieron dos películas, güey. O sea, ya qué mal que no tuvieron dos películas, pero yo no me siento cómodo, ya si la hacen, pues órale, le voy a hacer contenido, voy a comer de eso, o sea, ojalá la hagan, ojalá la hagan, porque así voy a poder hacer más videos y voy a poder comer más, pero yo como fan lo veo como una muy mala idea que empiecen a saturar de Hombre Araña tanto el cine y eso es todo lo que voy a decir y ya. Si me siguen preguntando en Twitch, bandita, no voy a tocar el tema literal, voy a evadirlo, o sea, lo voy a evadir totalmente, aunque me empiecen a, porque luego me rascan para tratar de llegarme a otro lado, desde otro ángulo, pero no sé si lo voy a evadir totalmente, banda, porque sí vi que se encendieron de forma muy enmadura y, pues verga, para qué, o sea, la verdad yo entiendo que quieren mucho a ese Spider-Man, entonces, pues yo para qué me esfuerzo en tratar de opinar de forma personal, si sé que la gente se está dejando llevar mucho por la subjetividad en ese sentido, entonces, pues me, cada quien, ¿va? Cada quien. A ver, y ya, pues creo que sería todo porque, ¿no hay más preguntas? No, no hay más preguntitas y, pues memes, no nos llegó ni una uveja. Le repito, es normal, porque están acostumbrados a hacer el medio y porque nada más han de haber leído a Shouka responde, porque les puse en la parte de abajo lo de memes. Híjole, nos fallaron, nos fallaron. Pues, primer Shouka sin memes en mucho tiempo. En mucho tiempo. Primer Shouka sin memes. La verdad, no me acuerdo si antes por tiempo llegó a pasar de que no había memes, pero, pues bueno, de momento eso va a ser así. Por favor, déjenos acá abajo en los comentarios qué opinan acerca del Shouka, también qué opinan acerca del Mek The Missing Spider-Man 3, que alguno me va a querer mentir la madre acá abajo en los comentarios. Ya, es divertido porque ya me está llegando mucho la gente a insultarme, pero lo que estoy pensando es que eso quiere decir que mi trabajo está rindiendo frutos, wey. Están volteando a ver, Emilio. Están volteando a ver, muchas gracias. A luego. Ya somos más grandes de lo que éramos ayer. Pues bueno, que le he citado, pues muchas gracias por acompañarme hermanito. No, 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 gracias por invitar, gracias por, pues porque estoy aquí sanito y coleando bonito. pues bueno, también chicos, a todos les deseamos una bonita Navidad, pasen feliz Navidad, también un próspero año nuevo, Showcast, pues yo creo que ya oficialmente no hay hasta el año que viene, trataremos de regresarlo con un formato un poquito renovado, esta va a ser como, esto ya sí, yo creo que ya marcaría la despedida del Showcast así como lo conocen porque quiero hacerle un reajuste, tanto a las secciones que tiene como al contenido en sí, así que pues nada, espero, pues espero con ansias, ya el Showcast 142 ya será un hombre totalmente diferente. Vamos a hacer las dos talks strange, güey. Exactamente. Chicos, pues nada, pasen felices fiestas, se les manda un abrazo, les agradezco muchísimo que nos hayan apoyado durante todo el 2021, a la red dije que le fue mejor que en cualquier otro año que hayamos tenido en este proyecto, entonces pues muchas gracias, qué mejor haber recibido este año que con el décimo aniversario del canal y pues nada, pues nos estaremos viendo en la siguiente, pasenla bonito, hasta la próxima, adiosito, besito, bye, chao, en el anís, ahí donde quieran. Ay, güey, ¿y escuchaste el Showcast completo? En este caso, no olvides que este y otros episodios están disponibles a través de Twitch, YouTube, Spotify y iVoox. Gracias por escucharnos. Nos vemos.